¿Qué es el Máster? Destacaría del Máster, lo primero, la flexibilidad que nos ha ofrecido, por ejemplo, en mi caso, que vivo en Reino Unido, en los últimos tres años y medio, pues ese fue un poco el motivo por el que yo me decanté a la hora de hacer este Máster, porque era así mi presencial y permitía, pues si lo podía ir y venir, compaginarlo con mi trabajo. Del Máster también destaco la diversidad de profesores que han venido desde profesores aquí titulados de la UCAM, como otro tipo de profesionales de fuera que están en activo en la actualidad y que eso siempre aporta esa parte sustancial un poco de lo que es la práctica diaria. Y también destacaría, por supuesto, el trato y la cercanía de los profesores y de los compañeros. ¡Gracias!